Muy buenas noches, comenzamos una nueva temporada de Noticias de Paz de Canarias por la Paz. Aquí en Radio Guineguada, libre y comunitaria. También el programa se retransmite en Radio Clara, en Valencia y en Radio Pimienta. También puedes encontrar el programa en el iVoz de Radio Guineguada.com. Esta noche, en este programa en el que intentamos hacer una contribución a la cultura de paz y a una revolución no violenta y antimilitarista, vamos a contar con Noticias de Paz, una sección también que llevamos durante un tiempito con ella, con la gente del colectivo antimilitarista Tortuga. Después vamos a tener una presentación de un informe que acaba de sacar, Utopía Contagiosa, Deuda Militar 2013, Deuda Ilegítima, Deuda Odiosa. Contactaremos con Carlos, de Alternativa Antimilitarista MOC de Valencia, para que nos cuente la acción en AWE, el éxito del bloqueo en la fábrica de armas nucleares. Y después tendremos entrevistas para acercarnos a Mujeres por la Paz, tanto con Nanda, de Mujeres de Negro de Sevilla, como con Mar, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, que nos acercarán el trabajo con y de las Mujeres por la Paz. Y por último hablaremos con Laura, de la Coordinadora Canaria por la Paz, que nos comentará brevemente las dos acciones que hemos tenido en este mes de septiembre. Pues empezamos con esta sección Noticias de Paz, con Adrián, del colectivo antimilitarista Tortuga. Buenas noches. Buenas noches, Cotobi. Muy buenas noches, mi niño. Si nos puedes hacer un repasito de la actualidad antimilitarista. Sí, pues vamos con un repasito rápido, con unas poquitas noticias. Muy bien. Bueno, empezamos en el ámbito internacional, con la retirada de la última casa cuartel de la Guardia Civil en Kuala Inau, en Afganistán, que ha echado el cierre definitivamente después de tres años y medio. Esta base pasará a manos del ejército afgano, que, bueno, mientras ha estado en funcionamiento, pues han estado, digamos, asesorando y adoctrinando a las fuerzas armadas de allí, de Afganistán. Ahora pasan a tener ellas el control de la provincia. Luego, una noticia que llama mucho la atención, por lo que tiene, pues, sobre control social dentro de las sociedades europeas supuestamente tan avanzadas, que es que, según una encuesta del diario digital Huffington Post, realizada el pasado 12 de septiembre, el 57% de los franceses está a favor de enviar al ejército a Marsella a luchar contra la violencia callejera. En esta ciudad del sur de Francia y en su región han sido, en lo que va de año, asesinadas 15 personas en ajustes de cuentas entre bandas rivales. Y, a pesar de que, claro, 15 es un número, o sea, es una violencia evidente en la calle, pero hay menos gente que el año pasado, ya la propaganda del sistema cala y cada vez, digamos, la gente se siente más insegura. Considera que la situación está empeorando y, bueno, la solución que se le da a esto es la mano dura, el endurecimiento penal y la fuerza bruta del poder. Frente a esto hay, bueno, hay otro grupo, hay un grupo minoritario de gente que, bueno, que apuesta por la justicia social. Pasamos al tema económico, que es que el gobierno español autoriza un gasto de 14 o de casi 15 millones de euros para atender gastos de viviendas militares. Se trata de un suplemento de crédito para atender gastos relativos al cambio de residencia de los militares. Y, bueno, como ya estamos acostumbrados, va a ser gasto militar oculto, puesto que irá a cargo de tesorería. De hecho, bueno, para ver cómo desde el gobierno se manipulan los presupuestos militares, vemos que en lo que va de año, Defensa ha gastado ya 1.806 millones de euros más de lo presupuestado. Solo lo del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Que recordamos que es distinto al gasto militar. Sí, sí, en el Ministerio de Defensa, o sea, no en gasto militar general, que lo suele duplicar o incluso triplicar. Estos 1.806 millones incluyen un crédito extraordinario de casi 900 millones, aprobado de prisa y corriendo, para cubrir los gastos de los programas especiales de armamento, estos que mantienen endeudado al Estado hasta, por lo menos, el año 2030. Y relacionado también con lo económico, hay una noticia sobre Alcón Viajes, la empresa de Juan José Hidalgo, el presidente del Salamanca, la de los viajes, la de donde está Curro, que es que prestará al Ejército Español los servicios de agencia de viajes por 36 millones de euros. Esta empresa se va a anosar 36 millones de euros por los desplazamientos de los militares. Por otro lado, un caso de funcionamiento dentro de la estructura militar es que Defensa expedienta a la capitán que denunció acoso sexual. Esta militar, que era una capitán, Zayda Cantero, denunció al coronel Isidro José López Mújica, el cual fue condenado por tribunal militar y también por el tribunal... Es una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Ahora ella ha sido expedientada por una cuestión burocrática después de denunciar que desde ese momento se le ha hecho la vida imposible dentro del Ejército. Y además, el expediente se le ha abierto después de que una juez militar archivara el caso. Pero es un caso, bueno, pues vemos cómo funcionan las cosas ahí dentro, ¿no? O sea, cómo el poder ejerce el poder. Es normal que ocurra en una institución tan jerarquizada. Que se escondan los problemas, ¿no? ¿Cómo? Que se escondan y se oculten los conflictos. Sí, que se escondan y que se oculten y que se ataque a quien lo saca la luz, ¿no? Y por último, pues una noticia que es, bueno, es llamativa, es casi anecdótica, pero en realidad refleja algo más profundo, que es que en Alsasua un operativo de la Guardia Civil ha requisado una falla en la que se criticaba la tortura. El argumento que se ha empleado es que, bueno, que la falla era injuriosa, pero si atendemos a la realidad, o sea, se han reconocido judicialmente casos de tortura por la Guardia Civil, ¿no? Por lo cual se podría decir que incluso dentro de lo que son las leyes del sistema no hay ninguna injuria. Es descriptivo, ¿no? Es una denuncia de una realidad y punto. Claro. Y por hoy hasta... Pues estamos rodeados, ¿eh? Entre el control social, la represión a la libertad de expresión, el militarismo, tiene distintos rostros, como muy bien nos ha expresado. Sí, algunos más evidentes por lo que tienen de armado, ¿no? Y otros más sutiles y que calan menos. O sea, no nos damos cuenta de que están, pero al final casi que influyen más en nuestro día a día. Pues muchísimas gracias, Adrián, y ya nos seguimos viendo y escuchando. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. De la música. De la música. La boca puede besar, cuando de besar se trata, puede comer si le dan y puede escupir la rabia. Pero lo que da razón a la boca es la palabra, sin ella la mía es, por tal herida en la cara. Por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. Por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. La paz y el pan de los hombres, tan parecidas palabras, son la paz y el pan que entiendo, que de lo mismo me hablan. Si digo rosa, la rosa se pone tan colorada, que hasta la rosa se olvida, de que hay también rosas blancas. Por la razón de mi boca, digo que la paz se haga, que la semilla sea miez, y la miez se eche en la barba, y las manos de los hombres, modelen cada mañana. Esa escultura de amor, que es el pan de quien trabaja, por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. Por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. La paz y el pan de los hombres, tan parecidas palabras, son la paz y el pan que entiendo, que de lo mismo me hablan. Si digo rosa, la rosa se pone tan colorada, que hasta la rosa se olvida, de que hay también rosas blancas. Por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. Por eso cantó mi boca la paz, y vuelve a cantarla. Muy bien, pues continuamos con este programa de Noticias de Paz, que facilita, organiza y promueve Alternativa Antimilitarista MOC de Gran Canaria, con una entrevista a compañeros de Utopía Contagiosa, que han publicado un informe sobre la deuda militar 2013, deuda ilegítima, deuda odiosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotras, primero por su trabajo, y después también por compartir y comunicar estas situaciones tan ocultas y tan ocultadas, ¿verdad? Pues sí, tan ocultadas y, por otra parte, tan ajenas de la realidad de los movimientos sociales, que parece que, teniendo interés en cambiar muchas cosas, lo que tiene que ver con lo militar y el gasto militar y todo esto, pues no entra en sus agendas todavía. ¿En qué consiste este informe que han elaborado sobre la deuda militar? Bueno, lo que intentamos hacer en este documento es preguntarnos de todo lo que cuesta anualmente el militarismo en España, de todo lo que es el presupuesto del gasto militar español, como sabemos que no hay dinero para financiarlo, cuánto es lo que se consigue financiar por medio de deuda, es decir, pidiendo a otros, a bancos, a fondos de inversión y a otros, dinero para financiar ese militarismo. Un poco eso es lo que intenta decir en qué consiste esa deuda militar, cómo se construye, quién son los dueños de esa deuda, o sea, los que han prestado el dinero, a quién le beneficia, a quién le perjudica, y luego lo que planteamos es si existen alternativas para ir destruyendo esta manera, hacer las cosas, ¿no? Ese es un poco en resumen el informe. ¿Y las cifras de las que estamos hablando con respecto a la cuestión de la deuda? Bueno, pues la gran cifra, por dar algunas, es que un tercio de lo que cuesta al año el gasto militar español se financia por medio de deuda militar, es decir, estamos hablando de que la deuda militar, la deuda que se genera por lo militar en España, este año 2013, pero normalmente de forma anual, este año son 5.592,48 millones de euros. Un tercio de los más de 14.000 millones que supone casi 15.000 millones que supone el gasto militar español en este año 2015, es decir, que a esos casi 15.000 millones de euros de gasto militar habría que sumar lo que nos importa el comprar esta deuda para soportar este gasto, ¿no? Esta sería la gran cifra. Por persona esto supone que cada persona este año 2013 está condenada a pagar casi 120 euros solo para financiar la deuda militar española. Estas serían las cifras más elocuentes, ¿no? Porque el presupuesto del Ministerio de Defensa es de cerca de 7.000 millones de euros, el gasto militar decimos que se multiplica por tres, y la deuda militar, es decir, lo que nos cuesta. Esto es una cantidad impresionante, casi más que el dinero que tienen otros ministerios. Terrible. ¿Y por qué plantean ustedes que es una deuda odiosa y legítima? Una deuda odiosa. Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se ha construido esta deuda militar, es decir, cómo se ha contraído. Hay distintos capítulos de la deuda militar. Uno es, digamos, lo que cuesta el conseguir dinero de forma ordinaria para financiar los gastos militares españoles. Otra es lo que cuesta conseguir dinero para financiar los programas especiales de armamento. Y otra es lo que cuesta conseguir dinero para pagar los intereses de pedir todo ese dinero, ¿verdad? Y esta deuda, los programas de armamentos, lo que se gastan en intervenciones en el exterior, en ejército, etc., se ha construido de espaldas a la gente. Es una deuda que es opaca, es decir, es desconocida y además está disfrazada en los presupuestos y en todas partes, ¿no? Es una deuda que no es beneficiosa, empobrece a la sociedad. Es una deuda que no es ética. Vale para fabricar militarismo, vale para oprimir a otros pueblos, vale para construir una cultura militarizada y es una deuda que además es agresiva hacia el extranjero. Si vemos todas estas características, si vemos que se ha pactado desde arriba por el PP y el PSOE y es constante, da igual quien gobierne, siempre mantienen esto, siempre en perjuicio de la gente. Si vemos estas características y lo comparamos con los requisitos de lo que internacionalmente se considera como deuda odiosa, es decir, esa deuda antidemocráticamente construida por las élites sin contar con la gente en contra de los intereses del pueblo que implica que esa deuda se debe no pagar, se debe exigir el no pago de esa deuda, pues nosotros entendemos que la deuda militar construida en España tiene estas características. Es una deuda odiosa, es una deuda que se debería negar a pagar porque no la ha construido, la sociedad española la ha construido nuestra élite extractiva en beneficio de los que mandan. Por eso decimos que es una deuda odiosa. ¿Y qué alternativas se propone en el informe desde este análisis? Pues mira, te lo va a contar Pepe en cuanto a las alternativas. Muy bien, gracias Juan Carlos. Hola Kei. Hola, buena idea. Las alternativas a esta deuda militar, lo primero que tenemos que saber es que existe, ¿no? Se están haciendo distintos trabajos desde distintas ONGs sobre distintos aspectos de deuda que no son éticos, ¿no? Y sobre deuda militar nadie había hecho nada hasta ahora. Hay que conocerla, hay que pedir que se audite y el problema de conocer la deuda militar es un problema que viene derivado del desconocimiento que hay sobre el gasto militar. Tanto el uno como el otro son muy opacos, es muy difícil saber con exactitud cuál es el gasto militar y por lo tanto también la deuda. Y una vez que la conozcamos, pues lo importante es intentar luchar contra esos créditos extraordinarios porque los presupuestos generales del Estado nos dicen que van a gastar seis mil millones pero luego acaban siendo ocho, nueve o diez mil millones porque a lo largo del año van dando nuevos créditos y los dan contrayendo deuda también. Hay que luchar contra estos créditos extraordinarios que nos están empobreciendo a todos y están gastando en armamento y luego ese dinero que estamos gastando en deuda militar hay que transformarlo hay que llevarlo a fines sociales hay que exigir también por otra parte responsabilidades políticas a nuestros dirigentes y a lo mejor incluso también responsabilidades penales y por último hay que luchar contra la banca contra esa banca que actualmente se está llamando banca armada pero la verdad es que son todos los bancos y que lo que hacen es sacar beneficios unos beneficios que no son éticos prestando dinero al Estado español para que inviertan armas Pues muy bien muchísimas gracias ¿Dónde se puede conseguir el informe? Pues el informe lo podéis conseguir en nuestro blog que se llama utopiacontagiosa.org Muy bien Pues muchísimas gracias a Pepe a Juan Carlos de Utopía Contagiosa por acercarnos a este informe y contaremos con ellos en próximos programas en secciones permanentes Un abrazo Muchas gracias Un beso a todos Hasta luego Alternativas Antimilitaristas Muy buenas Vale Pues continuamos con Alternativas Antimilitaristas y tenemos aquí en el estudio a Laura de la Coordinadora Canaria por la Paz Muy buenas noches Laura Muchas gracias por venir y ella nos va a contar pues dos acciones que hemos hecho desde la Coordinadora si quieres explicarnos primero brevemente en qué consiste la Coordinadora Canaria por la Paz y después ya entramos en materia Bueno pues la Coordinadora lleva trabajando ya algunos años de forma digamos más intensa en periodos digamos más suaves pero bueno ya tiene una historia de varios años trabajando pues en contra de de la presencia militar en pues en las tierras canarias y de pues un poco esta cultura de lo militar que se vaya abandonando hacia una cultura de la paz ¿no? hacia una educación y una sociedad que ha pedido la paz y ha pedido pues no la OTAN en distintos momentos históricos y bueno pues pues que quiere que la paz sea más importante que lo militar ¿no? Entonces desde este trabajo de estos años pues han hemos estado digamos ahora confluyendo distintas organizaciones sociales movimientos y luego también algunos partidos políticos que formamos esta coordinadora y desde la que se están pues haciendo algunas acciones a lo largo del curso pasado pues también y en este curso hemos empezado con estas dos acciones concretas que les voy a comentar ahora cuéntanos la primera fiesta sin armas fiesta sin ejércitos ¿qué pasó? ¿qué hicimos? Pues mira esto fue con motivo de la fiesta del pino ¿no? el día del pino uno de los actos que se produce como se visita hay una presencia de un representante del rey pues hay una una especie de parada militar en la que pues se presentan armas y bueno hay también una escolta de la virgen del pino con presencia de soldados con armas y entonces esto forma parte de pues eso de la presencia militar en las islas y en lo público y en lo cotidiano que cada vez está siendo más constante ¿no? entonces bueno pues quisimos digamos señalar esta presencia como algo que no es que no es una educación para la paz es curioso porque muchas veces hablamos y de hecho el día 21 ahora esta semana se celebra el día por la paz en torno al tema de la educación ¿no? educación para la paz es el lema de este año es el lema ¿no? entonces educamos para la paz le decimos a nuestros niños que nos ven con armas o sea todo el tema bélico en la infancia está muy cuidado los colegios trabajan también el tema de la paz pero luego el ejército pues está en cosas pues muy cotidianas muy de lo común en deporte en escuelas en universidades en el espacio público y en las fiestas también entonces nosotros la intención nuestra era denunciar un poco esto ¿no? el ejército está aquí cuestionar un poco por qué está aquí el ejército ¿no? si esto es realmente un espacio una fiesta es un espacio para que esté el ejército con armas presente y siendo protagonista también ¿no? de una fiesta que es un acto popular y religioso también pero que ¿por qué el ejército? ¿no? entonces crear un poquito de cuestión a la sociedad de plantear por qué ¿no? muy bien y eso fue lo que se hizo se participó pues repartiendo folletos pegatinas con unas pancartas ¿y cuál fue la respuesta de la gente? pues la respuesta era variopinta ¿no? había gente realmente la presencia los espectadores de este acto eran muy pocos ¿no? al contrario que la romería o la propia procesión de la virgen tras la tras la función la presencia de público era muy escasa quizás más bien de personas familiares de los soldados que estaban allí haciendo pues presentando el acto ¿no? entonces la respuesta era muy variopinta había gente que decía si la verdad es que ya hacen aquí los ejércitos esto no tiene ningún sentido ¿no? luego había gente también bueno sobre todo familiares ¿no? que decían pues estaban un poquito molestos ¿no? por la presencia nuestra allí pues colombianos las pancartas y repartiendo este folleto ¿no? pero luego en el diálogo cuando hablabas con ellos le decían mira es que vamos a ver no es una no es una presión lo que nosotros estamos haciendo contra las personas ¿no? sino es una presión y una denuncia contra lo que supone la institución del ejército ¿no? contra el gasto que se está produciendo en armamento como nos ha comentado antes Pepe y Juan Carlos ¿no? y que no se está no se está no se está no se está teniendo en cuenta a la hora de de valorar esta presencia militar ¿no? es decir estamos gastando en armas lo que no estamos gastando en servicios básicos vamos a ver no tenemos no tenemos ni un sueldo digno y y vamos a gastar en armamento es decir cuando hablamos de gasto militar no estamos hablando del sueldo del salario del soldado estamos hablando del derroche en 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 unas armas que son que son para matar ¿no? entonces ahí es donde nosotros queremos poner el acento ¿no? muy bien esa fue una de las acciones de la coordinadora en este mes de septiembre y otra fue en contra de la intervención militar en Siria ¿en qué consistió esta esta acción? pues mira esto es bueno también en este caso pues se unieron otras organizaciones que normalmente no forman parte de la coordinadora pero que están muy sensibles pues a este tema de la intervención que se pretendía hacer y que bueno vamos a ver en qué queda ¿no? y digamos que una iniciativa fue pues el redactar un manifiesto común en en torno a esta a esta posibilidad o esta opción de Estados Unidos especialmente con la OTAN de de provocar ahí un ataque digamos con el ánimo de de castigar a aquellos que habían utilizado bombas químicas ¿no? pero sin tener en cuenta que bueno una bomba no distingue a culpables de víctimas ¿no? es decir a quienes a quienes va a perjudicar básicamente como la historia ha demostrado y los hechos anteriores en otras ocasiones ha demostrado a quien afecta es la población civil y así lo estamos viendo que la gente está huyendo de allí y está vamos malviviendo pues por no vivir la violencia ¿no? que eso pues no es no es nada agradable ¿no? sobre todo especialmente el sufrimiento de los niños ¿no? entonces bueno pues confluimos en delante de los juzgados en la zona de la unidad marítima porque es una enclave que aunque no tiene un fácil acceso ¿no? es una zona muy visible ¿no? en el sentido de que llega mucho tráfico a esas horas fue el jueves pasado a las seis a las seis de la tarde estuvimos allí hasta como las siete y media o así entonces todo el tráfico que viene llegando a las palmas pitadas y tal de apoyo pues con pancartas varias anunciando pues nuestra oposición y denunciando nuestra oposición a esta situación que se estaba planteando por parte de Estados Unidos de atacar de atacar Siria ¿no? y bueno pues confluimos allí unas cuantas personas casi un centenar son es un gesto digamos representativo de la manifestación de Canarias como como un espacio que quiere y no solamente la paz dentro de Canarias sino que quiere ser también una plataforma de paz ¿no? Muy bien pues muchísimas gracias Laura por venir y por compartir esto que queremos que sea una sección también permanente de nuestra coordinadora Canaria por la Paz ese espacio de confluencia de distintas sensibilidades pero en una misma lucha de la paz y el pan ¿no? Pues sí así pues muchas gracias seguiremos muchas gracias a ustedes pues conectamos ahora con Carlos de Alternativa Antimilitarista MOC de Valencia buenas noches hola buenas noches hola mira tú nos vas a contar que estuvieron participando junto con otras dos personas del Estado Español de Alternativa Antimilitarista MOC ¿verdad? pues en el exitoso bloqueo de la fábrica de armas nucleares de Böger Fiel no sé si se dice así el 2 de septiembre más o menos bueno pues nos cuentas Carlos en qué consistió la acción y ya vamos a partir de ahí pues desentrañando el tema pues muy bien pues como 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 dices pues estuvimos ahí un par de personas de de Nativa Antimilitarista MOC de Valencia y también bueno una persona así vinculada a la red del del MOC que vino desde Madrid y allí pues en en la acampada que que organizó la gente de Trident Blogshares que es la como la red así de activistas y de grupos que en Gran Bretaña pues está lleva varios años en campaña contra contra las armas nucleares británicas por el desarme nuclear británico y bueno organizaron una una acción de bloqueo como tú bien dices en una de los una de las instalaciones donde se fabrican las las cabezas nucleares que tiene el ejército británico estas cabezas nucleares pues los gobiernos recientes británicos han han visto que están obsoletas pero en vez de desmantelarlas sin más pues prefieren renovarlas e instalar unas nuevas así que se van a se van a realizar allí las pues las las nuevas digamos armas que van a ir montadas en esos submarinos nucleares que están en el norte de Gran Bretaña que están en Escocia y donde también ha habido en esa base de submarinos también ha habido muchas acciones de desobediencia civil pues nada entonces esta acción pues ellos la han enfocado así como a nivel internacional y han invitado pues a gente gente diferente de grupos de la red antimilitarista europea entonces pues allí nos encontramos pues gente tanto bueno tanto gente del MOK de aquí del Estado Español pero también gente de Acción por la Paz de Bélgica de activistas también de grupos activistas de Escocia y de la Asociación de Objetores de Conciencia de Finlandia y alguna gente suelta de otros lugares y pues había como unas 100 personas en la acampada y el día de la acción pues bloqueando estuvimos como pues unas 50 personas en cuatro puntos diferentes en cuatro carreteras diferentes nosotros formamos allí con otra gente hispanohablante pues formamos un grupo de afinidad si puedes explicar un poquito eso y bueno en qué consiste eso del grupo de afinidad si los grupos de afinidad son una manera de digamos una manera de organizarse pues tanto en acciones de soberanía civil que pasen de un cierto número de personas como también bueno en manifestaciones y en otras cosas son pues bueno son pues como grupos pequeños de entre 7 y 12 personas que bueno tienen lazos como de afinidad de cercanía y sirve esta estructura pues bueno viene de largo viene de pues del movimiento anarquista de hace pues ya casi 100 años pero también han tenido mucha relevancia y yo creo que han llegado hasta nosotros y nosotras pues a través de las grandes acciones pacifistas de los años 70 contra los despliegues de los misiles en Europa o contra las centrales nucleares entonces es una estructura que permite que interaccionen y tomen decisiones con una calidad democrática bastante buena y bastante horizontal pues hasta varios cientos de personas incluso miles si practican bastante el funcionamiento este en grupos de afinidad entonces pues nada estos grupos pues nada tomamos las decisiones colectivamente y luego hay un representante que va a una asamblea de representantes donde se comparten las informaciones o donde se donde se intentan llegar a consensos y luego vuelven a los grupos es un proceso muy interesante de toma de decisiones en grupos muy grandes así que pues había grupos de afinidad diferentes en la acción y cada grupo pues en este caso cada grupo se encargaba de bloquear con tubos de bloqueo hay una artesanía muy interesante allí en las islas respecto a la construcción de estas cosas de estos tubos porque eran unos tubos impresionantes dobles con relleno de espuma de poliuretano con malla metálica en fin una cosa difícil de soltar sí muy difícil de soltar que nos poníamos en los brazos nos encargábamos dos a dos y cortábamos la carretera y son tan sofisticados los tubos que hace la gente en bueno en el movimiento pacifista en Gran Bretaña que la policía la policía inglesa tiene un equipo especializado en cortar este tipo de cacharros es decir que no vale ya no van las típicas cizallas con las que se cortan las cadenas sino que tiene que venir un equipo con una sierra radial especial tienen que poner cuidado claro de no cortar en fin más de lo que es el tubo así que esto retrasa muchísimo muchísimo el corte y hace que la acción dure pues sus buenas horas allí pues lo que vimos es que bueno pudimos sincronizar los bloqueos a la vez pues durante una hora y media dos horas entonces una hora y media dos horas estuvo la factoría esta donde se fabrican las armas nucleares perfectamente bloqueada por carretera imposible acceder y bueno el resultado fue que hubo detenciones para todo el mundo incluso para un grupo de afinidad formado por unas jovencitas de 70-80 años también que se sentaron frente a la puerta principal de la factoría pero al grupo hispanohablante pues por lo que sea pues ya no no nos detuvo así que mantuvimos el bloqueo el tiempo que nos dio la gana estuvimos allí como nos sentíamos así como con fuerza con mucho apoyo de la gente que vino a vernos y a cantar y a tocar la guitarra y la flauta y todo pues estuvimos allí por nuestras buenas 14 horas cortando esta carretera y bueno esto fue más o menos así por encima la cuestión de la acción no sé si queréis si hay tiempo para más si queréis que os cuente el contexto el que es respecto al tema de las armas nucleares allí lo que queráis pues ya no tenemos mucho tiempito así que te agradecemos que nos hayas asomado a esa acción y muchas felicidades Carlos gracias igualmente venga un abrazo un abrazo quiero poder pensar sin tener que pensar que me van a pillar quiero poder hablar sin tener que pensar que me van a cortar quiero poder pensar sin tener que pensar que me van a pillar quiero poder hablar sin tener que pensar que me van a cortar Yo te hablo desde la voz del pueblo, yo te hablo desde la voz del abuelo, yo te digo que esto ya no puede seguir así, así que esto ya no puede seguir. Difícil sociedad de competencia, siempre maltratado sin referencia, siempre con completa indiferencia, tú y yo no somos de la misma esencia. Político please no me digas mercancía, con esa manera tuya directa y fría que me marea más y más y me resfría, no somos mercancía. Me sobra mucho mes al final del sueldo, no me sobra ningún sueldo al final del mes, lo digo otra vez y otra vez y te recuerdo, este no es el acuerdo. Quiero poder pensar sin tener que pensar que me van a cortar, queremos un buzón en el ministerio pa' poder enviar opiniones y sueños, queremos un buzón sin trapas y misterio ni tener que pedir permiso a su dueño. Quiero vivir en un mundo justo, donde todo el mundo se sienta a gusto, quiero vivir sin sorpresas ni disgustos, ni tampoco ningún tipo de susto. Querido amigo del banco, por favor no me tires del barranco, envía flores contra la violencia, aunque sea solo por apariencia. Mujeres por la paz Pues continuamos este programa de Noticias de Paz con nuestra sección Mujeres por la Paz que hoy vamos a tener un doblete, el primero va a ser un encuentro con Nanda de Mujeres de Negro de Sevilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por atender nuestra petición y vamos a hablar, ¿verdad?, sobre todo del 16 Encuentro Internacional de Mujeres de Negro que este año se celebró en Montevideo, Uruguay, del 19 de agosto al 24, ¿verdad? Si quieres nos explicas muy brevemente, Nanda, ¿qué es la red de Mujeres de Negro? Pues la red de Mujeres de Negro es una red internacional compuesta por grupos que formamos un movimiento feminista y antimilitarista en contra de la guerra y a favor de la resolución no violenta de los conflictos. Y siempre cambiando el papel de víctima o luchando porque el papel de víctima con el que se identifican las mujeres, que de hecho son víctimas en grandes ocasiones de las guerras, pero sobre todo haciendo que su voz, que la voz de esas voces silenciadas que en un conflicto son muchas veces las voces de las mujeres, de víctimas pasen a ser agentes de cambio dentro de la zona en la que viven, ¿no? Sí, y en ese sentido pues hay en casi todo el mundo grupos de mujeres, son grupos autónomos, ¿no? Sí, la red internacional es una red horizontal, no tiene una estructura en la que hay una gente que mande más, una gente que mande menos, los grupos a nivel local también son horizontales y son autónomos en líneas generales y no hay una estructura. Bueno, algo que también identifica la red en su funcionamiento es que tienen un peso importante lo que son no solo las relaciones logísticas de organización, sino también las relaciones personales y las relaciones afectivas, dando también peso, bueno, pues a esa individualidad que tenemos todas, a todas las personas, en este caso hablando de las mujeres, con nuestro bagaje, nuestro contexto, nuestras vivencias, nuestras experiencias y para nosotras los afectos y ponernos cara es muy importante, ¿no? Porque pensamos que las relaciones entre mujeres se tienen que construir desde ahí, las relaciones entre las personas también y que tal vez este sea un modelo que pueda extrapolarse a otras organizaciones horizontales principalmente, pero también a otro tipo de organizaciones en las que las personas seamos el centro, ¿no? Interesantísimo. ¿En qué consistió este encuentro internacional en Uruguay? Pues, este encuentro al que asistimos, pues, unas 120, 130 mujeres, tenía como lema el cuerpo de la mujer no es un campo de batalla. Estos encuentros son espacios en los que la red internacional va reformulando sus propias estrategias. También, de alguna manera, nuestra presencia como red en determinados contextos locales, como, por ejemplo, bueno, pues, este año así en Montevideo, también a su vez sirve para reforzar el papel de los grupos, que en este caso de Montevideo, de Argentina, que también estaban muy próximas y que vienen varios grupos, de fortalecer también su papel frente a otro agente, ¿no?, dentro de su propio país, ¿no? De hecho, Montevideo fue nombrada a nivel institucional, digamos, por la capital, por la intendencia, como le llaman ellas, Ciudad por la Paz, ¿no?, mientras que el encuentro de mujeres de negro tuvo lugar en esa ciudad, ¿no? Y, de alguna manera, eso también ayuda a esos grupos locales a posicionarse dentro de su contexto, ¿no? El año anterior, se celebra cada dos años, el anterior fue en Colombia, este año ha sido en Montevideo, y también fue una apuesta de la propia red, pues, por priorizar en un periodo determinado, ok, ya el próximo no va a ser Latinoamérica, pero sí hacerlo en Latinoamérica, ¿no? Por, bueno, también, porque casi todos los encuentros habían sido en contextos europeos, y decimos, bueno, pues, esta vez hay que también, ¿no?, de reforzar, ¿no?, las redes en otros contextos. En este caso, en el latinoamericano, también hay unas experiencias muy interesantes, ¿no? Los temas que se han abordado, pues, han sido temas que trabaja la propia red internacional, teniendo en cuenta los contextos locales. Se ha hablado mucho del tema de la impunidad, de la impunidad, de trabajar en contra de la impunidad, por ejemplo, de los cascos azules, que se tiene conocimiento de cómo vulnera los derechos de las mujeres, a través de violaciones a niñas, a través de violaciones a mujeres en zona de conflicto, sobre la impunidad también a los dictadores, a los criminales de guerra. Se ha hablado mucho también de la violencia machista que se ejerce en determinados países que no están en guerra, como, por ejemplo, ahora mismo Argentina o Uruguay, pero donde la violencia machista es atroz. Y tampoco podemos decir, si se ejerce violencia hacia las mujeres, que estamos en una situación de paz, ¿no? Entonces, trabajar en esa línea, también hay grupos que están trabajando en esa línea, porque es una prioridad ahora mismo dentro de esos contextos, pero también vinculándolo a un análisis de qué relación tienen estas situaciones de violencia generadas por el patriarcado y por la militarización de nuestras vidas y de nuestras mentes, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre militarismo y patriarcado? Y eso es lo que tratamos también de poner, a través de nuestros análisis en el Encuentro Internacional, de por qué esa violencia se da tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, ¿no? Y, bueno, también se ha hablado mucho del tema de los cascos azules en el Congo, muchísimo. Se ha hablado también mucho de la memoria histórica, de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres. Se ha hablado de dictaduras recientes, como han sido las dictaduras latinoamericanas, pero también se ha hablado, pues, de la recuperación de la memoria histórica en nuestro propio país, ¿no? En el Estado español. Sigue habiendo un velo bastante tupido en cuanto a la memoria histórica de las mujeres, ¿no? Muy bien. Se ha hablado también de economía patriarcal, de estrategia de feminismo y antimilitarismo dentro del contexto de crisis global que ahora mismo también estamos padeciendo, de todo el tema del conflicto en la zona de Palestina y Israel. Y, bueno, hay muchos temas que tendríamos que haber profundizado, pero que, bueno, que no hay duda. Que no da tiempo. En cuatro o cinco días. Pero, bueno, sí, sí, siempre hay líneas de trabajo sobre las que seguir explorando. Muy bien. También en determinados contextos, por ejemplo, en Latinoamérica, sí que se ha tenido también un peso importante la voz de grupos, aunque no estuvieran dentro de la red, pero siempre se invita a grupos que más o menos pueden ser afines. Se ha hablado también sobre el tema del derecho y la libertad a decidir sobre nuestros cuerpos. Sobre nuestras vidas y sobre nuestros territorios, ¿no? Ahí ya han tenido, bueno, presencia grupos que trabajan por el tema de un aborto autónomo, pero también, bueno, pues, y que están resistiendo, ¿no? Y planteando alternativas también dentro de sus contextos. Estoy hablando, por ejemplo, de Chile, donde el aborto está completamente prohibido. No existe ningún resquicio legal que permita el aborto de las mujeres, ¿no? Claro, eso lo vamos enlazando también con la pérdida de control y de decisión que estamos teniendo las mujeres también, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Tanto en las cortapisas que se están poniendo en el tema del aborto, pero también las cortapisas que tenemos con el desempleo para decidir en qué momento queremos ser madre, ¿no? Que vamos retrasando, vamos retrasando y casi que es imposible. Muy bien. Oye, pues, muchísimas gracias, Nanda. Como tenemos tanta cantidad de temas que seguir compartiendo, pues, agradecemos que se hayan animado a que cada mes tengamos una ventana abierta a mujeres de negro y nos vayan contando y vayamos, de alguna manera, trabajando cada uno de estos temas con un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias, Nanda. Nosotras encantadas de participar con vosotras y de ir tocando, pues, todos los temas que vamos trabajando en el día a día. Muy bien. Un abrazo. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Y continuamos la sección de Mujeres por la Paz con una amiga de la Asamblea Antimilitarista de Madrid que durante un tiempito no se pudo asomar a las ondas porque estaba en otra. Es Mar. Muy buenas noches, Mar. Buenas noches. ¿Cómo te queremos, bandía, eh? Yo he estado mucho de menos. Oiga, y nosotras también mucho, mucho. Con Josemi hemos estado también muy bien y ahora van a compartir esta sección, ¿verdad? Y hoy tú nos vas a contar la experiencia de mujeres insumisas israelíes que es Shiministín o algo así. Voy a intentar pronunciarlo. A ver, suerte. Sería Shiministín. Bien. ¿Y quiénes son estas mujeres? Bueno, son mujeres y hombres. Os voy a hablar hoy de Orben David, de 19 años, y Zahar Barth, otra mujer de 19 años, que ambas han estado en cárcel por negarse a hacer el servicio militar obligatorio en Israel. Este nombre tan raro, no sé la traducción exacta, pero serían así como las personas estudiantes de último curso, de lo que serían los 18 años nuestros, que obligatoriamente tienen que hacer el servicio militar y que se niegan a ir a ese servicio militar. Qué interesante y qué difícil en el contexto tan militarizado de Israel, ¿verdad? Desde luego, lo que he podido recopilar de ellas, porque ya habíamos oído hablar de ellas en otras ocasiones, pero en concreto son de las pocas mujeres encarceladas por insumisión, puesto que todavía no en demasiados países, por suerte, el servicio militar no es obligatorio para las mujeres, por suerte o por lutas. En fin, se puede mirar de esta manera. En las declaraciones un poco de Zahar Barth, que además pertenece a la organización New Profile, que es una organización que apoya a objetores y objetoras de conciencia, lo que comenta es que muchos chavales y chavalas intentan librarse de forma alegar, alegando cualquier tipo de problema para no ir a hacer el servicio de ese militar, o el ejército a servir el tiempo que les piden, pero que la novedad es que desde el 2002 ya ha habido personas con nombre y apellidos que se han posicionado en una sociedad tan militarizada como la israelí y han dicho, no quiero ir al ejército, que lo que está haciendo es masacrar a la población palestina, que es una fuerza de ocupación agresiva, que participa en la colonización racista, tratando de desmontar un poco la máxima esa de que el ejército israelí es el ejército más ético del mundo. Le llama poderosamente la atención que personas tan jóvenes, chavales y chavalas tan jóvenes, estén en una sociedad tan dura, que además les critica claramente, se atrevan a dar ese paso públicamente. Decían que de la clase de Zahar nadie objetó públicamente, pero que de los 250 estudiantes del último curso, solo dos no fueron al ejército, se escaparon como buenamente pusieron. El problema de todo esto es que, bueno, en el caso de la primera chica que os hablaba, la de Orden David, fue encarcelada y fue acompañada por su padre porque la quería apoyar, pero en muchas ocasiones otro chico, en este caso es Firbrenner, aunque es varón, podemos hablar de él porque también queremos mucho a los chicos antimilitaristas en esta sección, fue expulsado de su casa por sus padres porque era una vergüenza pública y era considerado un traidor a su condición gloriosa de poder ser soldado del ejército de Israel. Me ha dejado realmente muy sorprendida rebuscar un poco en la historia de estas chicas y estos chicos. Muy bien. Pues Mar, muchísimas gracias por volver, nunca te fuiste, pero escucharte siempre es un gusto y compartir tu sabiduría pues también nos ayuda mucho a seguir viendo luces en el camino. Un abrazo muy grande. Un abrazo antimilitarista internacional. Eso. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Convocatorias para desarmar Pues convocatorias tenemos unas cuantitas, recordar que contra las prospecciones de Repsol, que está muy vinculado también con la militarización en Canarias y con la destrucción de nuestra vida y de nuestro medio ambiente. El 23 de septiembre hay una vigilia a las 8 en las distintas delegaciones del gobierno de cada isla. El 24 de septiembre apoyamos también a las 8 en San Juan, Telde. Esa gran manifestación de Telde responde contra los recortes y por los derechos. El 28 de septiembre también apoyamos esa lucha por el derecho al aborto a las 12 en San Telmo y por supuesto estamos coorganizando junto con otras entidades, asociaciones, partidos, organizaciones, etc. El 5 de octubre a las 11 en el Parque San Telmo pidiendo pan, compás, trabajo y derecho. Y ya nos despedimos dando las gracias al control técnico estuvo Nas en la voz pues Coldobi de alternativaantimilitarista.moc y nos puedes encontrar en moclaspalmas.gmail.com para aportarnos cualquier contribución que quieras hacer a este programa o a la lucha antimilitarista. Y recuerda que hay dos páginas web muy interesantes, Canarias por la Paz, un blog de spot, y antimilitaristas.org, insumicia. Y estaremos con ustedes en Diferido, en el iVoz de Radio Iniguada y compartiendo las calles, las luchas y el próximo programa el 3 de octubre. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.